El ritmo del 2x4 es pasión, si no imagínese, 6 cuadras de fila, 2 horas y media para agotar 12.000 entradas. El motivo del Festival Mundial de Tango que se está desarrollando aquí en la capital federal y que tiene no solamente argentinos entre sus participantes sino también extranjeros. Con ellos hablamos. Nosotros somos de Santiago de Chile, llevamos más de 10 años de trayectoria en el tango dentro del país. Venimos con toda una expectativa totalmente alta para tratar de seguir avanzando en el tango. Nosotros venimos de Brasil, San Pablo, estamos representando. Venimos con el corazón que en la verdad es argentino y esperamos llegar a la final. Esta es la idea, la onda, a ver qué pasa. Bueno, nosotros somos de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y venimos en representación, obviamente, de nuestra provincia. Hace cuatro años ya que con este consecutivo que venimos participando en el Mundial de Tango y nuestras expectativas son las mejores, las que vienen a buscar todos los aspirantes a este campeonato. ¿De dónde vienen esta pareja? Urlina. ¿La primera vez que participan? No, desde el 2003. ¿Aquí? Sí, sí, ya gracias a Dios. Tenemos un video, casualmente, de ese año, donde el señor presidente Kirchner, estando en el palco presidencial, nosotros llegamos allí, estábamos bailando y yo justo cuando doy la espalda le dicen a mi pareja, ella y yo bailamos y él le dice, no, baila conmigo. Está grabado eso, lo pueden ver. ¡Ja, já, ya! goza 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 goza